Están jugando sucio, estás intentando meter un tema a la fuerza para crear una tendencia y para generar discusiones sin hacerlo de forma legítima, sin que sea porque es realmente de interés, simplemente pagás un par de bots, se encargan de hacer la tendencia y después tenés a todo el mundo hablando de eso. Creo que evidentemente es jugar sucio, está mal, no es correcto, también porque a través de los bots y de los trolls las noticias falsas se difunden mil veces más porque tienen la capacidad de replicar lo que sea, no importa si es real o no, de forma masiva y por el tema de esto de la viralidad que hay en las redes sociales, de esto de que se filtra una información, se replica muchas veces y de repente tiene millones de interacciones en cuestión de horas, nada, todo este contexto es como una plaga, simplemente una idea entra y los bots se encargan de esparcirla por toda la red social y cuando te querés dar cuenta tenés el 70% más de visualizaciones en la noticia falsa que en la noticia real. Entonces, es una cuestión de que hay que tener cuidado con esto, tienen que estar restringidos, pero simplemente es sencillo comprarlos y hacer que tuya otra hacienda. Doctor, ¿cuándo se usa y en qué contexto y en qué situaciones se utiliza una granja de trolls? Sí, se puede usar en el Astaturfing, creo que es un buen medio en cuanto se puede usar, ya que esto es como una técnica, un medio que se usa de marketing y de relaciones públicas para generar apoyo, viralidad a cierto tema que se está tratando en el momento. Esto, el Astaturfing muchas veces es usado por los partidos políticos y grandes empresas, grandes empresarios, que lo que ellos buscan con los bots, con los trolls, es distorsionar la opinión pública. Puede ser a través de algo que ellos publican, mediante trolls, pueden replicar esta idea y que llegan muchísimas personas, poder que muchas personas que tal vez nunca escucharon o vieron algunas propuestas puedan verlas, o muchas veces se usa para lo contrario, que sería cuando una información perjudica o dañe la imagen o alguien o una persona en específico que está dentro de esa compañía o del partido político, muchas veces utilizan estas estrategias de bots, de trolls, para contrarrestarlo, darlo vuelta, para cambiar la opinión pública, para que vean que, para mostrar que en realidad eso es mentira, que esa persona no ha hecho esta y estas cosas, en la actualidad se puede ver con lo de Trump, lo de Anonymous, que hace una investigación de Anonymous, que tiró mucha información en contra de Trump, en contra de este grupo, que era una información muy pesada, que podía ser muy relevante, y lo que decían los allegados a Trump era que era mentira, que esto era de la oposición, que le implantó, que salieron, porque cómo están las elecciones, justo salieron ahora, por qué salieron, entonces siempre se imponen estos trolls, estos bots, para contrarrestar. O sea, Anonymous, para los de Trump, es algo de la oposición, que fue creado para perjudicar y que él no sea reelecto. Entonces, en los partidos políticos, en esta clase, siempre de problemas, es donde más se puede ver. Pregunto, Mateo, en épocas de elecciones, digamos, cómo opera esto que hablaba Lautaro de la estructura, si dice, en lo que dice, ves aspectos diferenciales, en contra, que no todos están así. Y bueno, en tiempos de elecciones, yo cuando estaba investigando, vi el ejemplo de Donald Trump, que más que nada los trollobots trataban de encaminar las campañas o ir bajándoles un poco la influencia de Donald Trump y a la vez de Hillary Clinton. Pero al ver que al bajar el poder de Donald Trump, no servía, no ganaban nada, siguieron tratando de bajar la Hillary Clinton, y bueno, así fue noticia, fake news, una gran cantidad, y bueno, el spam de los bots, y después opiniones ignorantes de algunas personas que se informaban de estas fake news, terminó ganando Donald Trump. Eso es un factor, bueno, también ganó por otras cosas, pero... Bien, pero justamente, ¿cómo asocian la idea de ver Inés entre el astroturfing como práctica justamente y el inflar un candidato? Lo que permite el astroturfing es instaurar en la sociedad una idea como si fuera propia de esta sociedad, o sea, hacer parecer que la idea surge desde el interior, que es la opinión pública originalmente, y no que fuera una idea implantada por alguien más. Es por esto que justamente si de repente vos ves que toda la sociedad está alabando a un candidato o está tirando abajo a otro, no es realmente porque la sociedad de repente haya decidido hablar sobre esto y tirar tanto odio o tanta aprobación a alguien, sino porque en realidad hubo un implante en el medio, en las redes principalmente, que es donde todo se difunde muchísimo más, para que esto pueda suceder, digamos. Está llevado a propósito, sigue con la línea esta de los bots y de los trolls. De hecho, por ejemplo, acá en Argentina, volviendo al tema de las fake news en la política, que recién hablaron de Estados Unidos, varias veces acá durante, sobre todo en la campaña electoral, hubo circulación de información falsa, los ejemplos que capaz más repercutieron fueron el tema del auricular que supuestamente tenía Macri durante el debate, después que Alberto Fernández estuvo internado en el sanatorio de Otamendi, cuando en realidad no fue así, y él tuvo que salir a desmentirlo. También hubo una vez, en la que acusaron a Ofelia Fernández, legisladora porteña, de que ganaba 300.000 pesos mensuales, aún sin haber ingresado en el cargo, y que todavía no tenía el secundario completo. Entonces, es una cuestión de que se instala esta idea, y de repente, todo el mundo la reproduce como si fuera propia, pero no teniendo en cuenta de que en realidad esa idea fue implantada. Perfecto. Pregunto, Lautaro. ¿Cuál sería el foco de las prácticas de la AstroTurfing en época de elecciones? ¿A quién va dirigido? Y creo que va dirigido a las personas que tal vez están en duda. Están en duda, no saben bien para qué lado ir. Ir con, bueno, acá era yo, era Fernández, era Macri, ir con un expert, esas personas que están indecisas. Entonces, hacerle como, mostrarles algo, que ellos puedan ver que es factible, que tiene razón, y junto con estas técnicas, implantar una idea, y mostrarle a la sociedad lo que cada partido político espera de conseguir. Entonces, no se basan tanto en lo que ya tienen, porque las personas que lo siguen lo van a seguir igual, y lo van a seguir a través de los años, pero aquellos que están en duda, o para generar duda, en los que siguen a otros partidos políticos, puede ser que están muy con el otro partido, entonces les implantan una duda, si tal vez lo van a cumplir, entonces ahí se genera un efecto deseado que ellos lo buscan. Pregunta, Mateo, con estas prácticas de la AstroTurfing, digamos, ¿buscan convencer a los opositores, digamos, para volcarlos a las filas propias? ¿Eso sería, digamos, el objetivo final de la AstroTurfing, en base a lo que acaba de decir Lautaro, ¿no? y en sí, ahí estoy pensando, el AstroTurfing trata de afianzar a los seguidores para que puedan seguir creyendo en estos candidatos. Y con respecto a los opositores, tratan de que, de atraparlos, pero a la vez tratan de generar un poco de odio hacia los otros candidatos. ¿Vos, opositores, te referías con la afianza opositora o con los candidatos? Si, el objetivo es captar opositores. Y... Sí, no sé, o sea, tengo como la duda, más que nada, porque... Estoy pensando todavía, no sé si alguno que... Sigan, sigan, porque está bueno que hagan intervenciones ahora más aleatorias. Profe, ¿de tratar de las filas opositores traer para la fila propia? Yo creo que, a ver, si bien la idea del astroturfing y los bots y los trolls y demás es lograr que los indecisos decidan, siempre es positivo para cualquier candidato traer más gente, no importa si son opositores o no. Si pueden lograr que la oposición se dé vuelta y que los indecisos se decidan, nada, están logrando más y más votos. Entonces, no importa quién sea, lo importante es traer... O sea, no importa la calidad sino la cantidad, no importa si son radicales desde la cuna o si son peronistas que se dieron vuelta, lo importante es tener el voto en las urnas que es lo que importa porque más allá de que hayas metido 20 o 30 tendencias en Twitter en un solo mes, tu candidatura va a ser definida por el voto popular y no por lo que digan las redes sociales. bien, pero yo voy a meter ahí un poco de polémica en el asunto y un poco también tomando lo que dijo el doctor hace un ratito. ¿Cuáles son los criterios, la base de los criterios? ¿Son criterios de tipo racional o qué? ¿Para justamente generar filiación o adhesión? No. ¿A ver? Creo que sería un plan medio maquiavélico, o sea, no importa cómo se logre, lo importante es que las personas tengan la idea clara y puedan decidirse, no importa si los medios que vos utilizás, mientras vos tengas un grupo de personas mayoritarios que te siguen, que lo que vos decís ellos lo acatan, que es un público fiel, si se puede decir a algunos seguidores fieles, y lo importante es eso, tener cada vez más y más y más me importa si vos utilizaste voz, utilizaste troll para manchar la imagen de otras personas, si tu objetivo lo estás cumpliendo, tu objetivo es ganar las elecciones o ser el CEO de una importantísima empresa, entonces, pero en este caso yo no me refería a los métodos, no me refería a los métodos, sino al objetivo final de la práctica de la estructura de los fieles, o a ellos, cuando los que cranean estas técnicas y estas prácticas largan ese tipo de prácticas para distintos públicos, ¿están pensando como objetivo captar el segmento opositor? Como decía Mateo, sí y no, ellos quieren captar gente, tienen capaz que no le dan tanta atención, va a ser más difícil, van a tener que hacer un trabajo más complicado. lo que pasa es que ahí entra el punto polémico, yo no puedo, digamos, hacer una estrategia que para cada tipo de segmento tenga una estrategia diferenciada a tal punto que con el mismo discurso convenza y tenga 5 o 6 objetivos por cada discurso alargado. Sería como difícil. Entonces, hoy hay que haber una finalidad. Yo me pregunto si la estructura trabaja con la finalidad de captar las opositoras y traerlas a las propias, o para qué trabajar, digamos, dónde cala, dónde hace, dónde hace fuerte, qué trae, qué es lo que logra. El objetivo se propone inicial. Y es para que, para mí, generaron ideas masivas para masificar, es como dijo Inés, para, no es la calidad sino la cantidad, y para poder deteriorar cierta figura opositora, o sea, cierto candidato opositor, van a tirar alguna mentira para poder eliminarlo y en sí, sí, van a tratar de captar la opinión del opositor, si van a captar el opositor. Para mí, sí, pero más que nada... En términos bien pragmáticos y en procesos eleccionarios, y hoy ya, Lautaro ya lo dijo al principio, se lo voy a decir claramente, a ver, es casi imposible a un convencido con una estructura racional, digamos, cambiarle la opinión favorable a un candidato, hacia los propios. Actúa por cuestiones más de tipo emocional, los objetivos son más de tipo emocional, y yo no voy a convencer, digamos, a un kirchnerista de pura cepa que Cristina Kirchner es una ladrona, es una momia egipcia, ¿sí? Porque, digamos, ahí es el factor emocional. Entonces, como finalidad, digamos, el Astro Tuffin, digamos, no persigue como finalidad convencer al opositor, porque sería una tarea titánica imposible, sería imposible, digamos, volver, digamos, que la piedra sea vapor, no hay manera, digamos, puede haber uno que otro loco suelto, alguna persona esquizofrénica que le pasara, que se diera vuelta como una medida, pero en general no es lo que ocurre. Entonces, ¿dónde trabaja el Astro Tuffin? ¿Cuál es el campo de acción del Astro Tuffin? Dijiste vos, el sector más marginal, más minoritario, que es el sector que duda. Convencer a la tropa propia de jugar con sus emociones y trabajar en la urna hormiga del uno a uno en los sectores que son, que dudan y que están, digamos, desde el momento del voto indecisos. Ahí trabaja el Astro Tuffin, digamos, ¿no? Sería imposible que yo, si yo trabajé en una campaña como asesor de un político, dijera, no, vamos a hacer una campaña, una estrategia comunicacional para traer un voto opositor que piensa a la Uribe Lita Carrió. Imposible. ¿Por qué? Porque el sector opositor que piensa a la Uribe Lita Carrió, la única noticia que le interesa escuchar y por la cual va a responder y por la cual va a replicar y va a reenviar y va a viralizar es la que dice que una Kirchner, digamos, es una corrupta jefa de una banda internacional ¿sí? Con Chávez y con algunos líderes digamos iraníes. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. Para que no quede, digamos, como que también la eficacia de estas campañas es tal que son capaces de dar vuelta la afiliación emocional y política de una persona que tiene el voto cantado y el voto. Por eso justamente que se utilicen y son las eficaces cuando la pelea está palo a palo y ahí se utilizan con el Brexit como pasó con Hillary Clinton y con Trump y como estaba pasando acá en su momento que pensaron que iba a ser palo a palo y finalmente no lo fue. ¿Sí? Unimos con dos criterios hagan un cierre cada uno de un minuto acerca de lo que entienden por esto de la infodemia y la posverdad. ¿Qué tipo de fenómenos son? ¿Qué provoca socialmente? Bueno, empiezo yo. Dale, Inés. Creo que para empezar hay que ubicarnos en contexto. ¿Cuál es el contexto? La posverdad. En la actualidad lo que más le importa al receptor de las noticias ya no es la noticia en sí o la información en sí sino lo que le produce. Justamente por esto las fake news se diseñan con esto de la sorpresa la novedad causar emociones A partir de este contexto hay que pensar ahora en algo un poco más puntual que es la infodemia que es lo que permite que las informaciones circulen de manera desregularizada digamos circulan con total libertad y es tanta la información que hay que es imposible darse cuenta de qué es verdad y de qué es mentira. Entonces en un contexto de posverdad en el que es tan fácil crear una fake news si vos apuntas al sentimiento del lector y que podés publicar 1500 fake news por semana con total libertad porque el internet internet y las redes te lo permiten es difícil poder diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad. Y ayer estaba viendo justamente relacionado a este tema un video de una mujer en España que se dedica a desmentir tiene un grupo de periodismo independiente que se dedica a desmentir fake news. ¿Cuál es el problema? Ella dice una fake news tardás a lo sumo una hora en hacerla porque vos entrás en una página o una aplicación donde vos escribís tu supuesta noticia con tu título y tu foto y se publica con un formato de diario virtual en cuestión de minutos. Ahora para desmentir eso primero hay que encontrar la noticia fijarse cuál es la más viral de todas. La encontrás. Después hablas con las fuentes hablas con los supuestos testigos a partir de ahí todo el grupo completo juzga si el verificador que es la persona que se encarga de desmentir la noticia tiene los argumentos sólidos necesarios se hace una votación se redacta la noticia desmitificadora digamos y se publica. Entonces todo esto puede llevar capaz que un día o dos o incluso más tiempo entonces mientras en ese tiempo que vos estabas intentando desmitificar la noticia la fake news ya dio vuelta por todo el mundo y para cuando vos la publiques ya no va a ser tan trascendental porque vas a tener nuevas fake news que van a tomar el puesto de prioridad digamos en el medio de la infodemia y la posverdad. Es por esto que también tienen muchísimo menos alcance la noticia verdadera que la noticia falsa. Digamos que es un circo muy bien armado está organizado se saben a través de los indicadores y las tendencias de lo que quiere la gente entonces siempre te hacen llegar noticias que se sabe que te van a agradar y que vos vas a compartir y seguir viralizando. Es complicado encontrar la verdad en el medio de todo esto pero creo que si nos ponemos a verificar las fuentes y confiamos en páginas que sean reales que no tengan noticias entre comillas satíricas que es como se justifica en las fake news si no difundimos cualquier cosa que nos llegue si buscamos las fotos del origen de los audios los videos y demás vamos a poder regular un poco esto porque si bien hay grupos que se dedican a identificar noticias no pueden encargarse de hacerlo con todas las fake news que hay en el mundo. ¿Conoces justamente los sitios de verificación o los de chingue y fac digamos que la risa de la tarea que así describía Inés Lautaro o Mateo acá en Argentina ¿qué tenemos para esa tarea? Pregunto ahora también en el contexto chiquiado 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 y confiar 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 digamos qué tipo de noticia en particular digamos trabajaba tiene un enfoque muy específico No, ni idea No, no lo recuerdo que confiar digamos surge como iniciativa de la agencia nacional TELAM que es la agencia oficial ¿quiénes creen que son las voces que están detrás de confiar? ¿quiénes son los organismos que hacen de confiar totalmente sea confiable? entre comillas Como está inclinada a todo el tema de la pandemia o sea principalmente para explicar todo lo que circula acerca de la pandemia atrás hay todo un grupo de especialistas hay epidemiólogos hay científicos gente que se encarga de chiquiado o sea es todo más abocado a eso porque en el contexto en el que estamos más la pandemia más la psicosis más el pánico general todo lo que es falso circula con muchísima mayor rapidez y tiene muchísimo más impacto porque puede haber muertes a raíz de esta información falsa Perfecto Y ahí atrás Instituto Malbrán con ICET y los organismos vinculados justamente al Ministerio de Salud son los que están atrás de confiar ¿no? Y confiar es parte de tela Después hay otras entidades privadas y ahí también surgen los conflictos Es un poco lo que usted decía hoy adelante mucho antes con el tema de quiénes son los que regulan Chequeado por ejemplo Chequeado que también es reverso y que también son parte digamos de estructuras internacionales digamos de Chequeado de la información no tiene por ejemplo conflictos con Facebook y puede ser que Facebook y Chequeado decidan que una publicidad editorial que le suena demasiado para decirlo bien criollo zurda es desconfiable es posiblemente potencialmente sospechosa y ahí puede haber digamos que haya una censura o que se acote esa información solamente para los usuarios que tienen ese recorte ese sesgo ideológico así opera entonces bueno bastante complicado también cuando las corporaciones mismas son las que se erigen como árbitros lo que es o no verdadero y el caso de Chequeado y de reverso hay muchos conflictos y hay mucha duda y mucha sospecha acerca de para quién juegan a borde cuando dicen que una publicación es fuerza engañosa dale Inés y después le damos lugar a Mateo si hace su cierre y a Lautaro también quería decir que justamente ayer en Twitter Chequeado fue tendencia porque una periodista salió a decir que la desmitificación que habían hecho era totalmente parcial a raíz de esto se cita un video que habían publicado la directora sobre el tema de la circulación de la información falsa el primero de mayo este video de ella dice que dejemos de compartir por las dudas y por las dudas no compartamos para evitar la circulación de esta información que puede poner en peligro la salud de las personas este video fue citado por muchísimas personas diciendo que en realidad esta persona estaba comprada que todo esto está organizado para dejarnos dentro de nuestras casas e instaurar el comunismo que en realidad llaman a la autocensura que no quieren que las personas gocen de su derecho de la libertad de expresión o sea hay un montón de cuestiones que son las personas que técnicamente defienden el libertinaje dentro de las redes sociales y por eso también son quienes están dispuestos a consumir fake news porque no les interesa el origen sino más bien lo que dicen creo que en realidad tenemos que tener cuidado porque si bien en algunos casos hay inclinaciones políticas y hay intereses económicos detrás de estas empresas que chequean siempre o por lo menos la mayoría de las veces abogan por el bienestar de la población y en un contexto como en el que estamos es necesario tener cuidado y más allá de la inclinación política de cada persona tenemos que proteger la salud propia y de todos los demás entonces si se pide por favor que no se disfunda cualquier cosa que no tiene ningún tipo de contexto y no tiene ningún tipo de respaldo científico respetémoslo por buena voluntad y porque también hay información que es mucho más segura emitida por los ministerios emitida por páginas que son confiables emitidas por periodistas que han chequeado puentes y demás y nada tengamos cuidado con esto porque las redes sociales en su virtud de dejar que cada uno diga lo que quiere también permite que la información falsa circule con muchísima más facilidad bien buenísimo Inés Mateo posverdad infodemia sitios de verificación bueno con el término el término posverdad yo creo que el o sea los medios que van divulgando tratan de llegar más al remitiente sería con las emociones tratan de llegar más y el que esté viendo la noticia cierta noticia sea falsa o no si es falsa va a tener como más cariño hacia la noticia si es por ejemplo un kirchnerista vamos a decir por ejemplo y empiezan a hablar sobre Macri y empiezan a a decir hay una noticia falsa que vaya a perjudicar cierta candidatura de Macri en el pasado y el kirchnerista le va a encantar la noticia y ahí se va a guiar por las emociones va a divulgarlo va a tratar con la persona que se encuentre lo va a decir se va a sentir orgulloso pero bueno ya hay como que la objetividad de cierta noticia ya se va cambiando y ya no importa si es verdadera o falsa sino si si me sirve o no me sirve bueno después con el tema de las de los sitios de verificación más que nada yo había visto como soluciones que emplearía para poder reducir el término de la divulgación de estas fake news además de entrar a ciertos sitios web como chequeado y contar verificaría las imágenes y las fuentes había visto que hay cierto software 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 que podés inspeccionar cuando salió cierta imagen exacto y ¿cómo? sí, sí bueno podés inspeccionar cómo salió esta imagen y había cierto ejemplo que había una imagen del 2010 y recién en el 2015 estaban divulgando cierta noticia que decía ponele algún ejemplo de Venezuela y cierto contenido tenía la noticia y era la imagen de hace de 2010 2011 y era en África por ejemplo digamos ahí ya te verificar la imagen porque ya la imagen la modifican y cuando vos entras o ves ni siquiera la gente entra a las fake news sino que las ve y ve el título y la foto solamente nada más exacto y nos no es viable Lautaro para separatizar Sí la verdad que comparto lo que dicen ellos es muy importante que uno que tome un tiempo para fijarse para dir a la fuente de quién de quién viene de qué grupo de qué medio tratar de poner a analizarse de criticarla en el buen sentido de la noticia ver qué aspectos por ahí pueden ser verdad algunos que pueden ser opiniones que la disfrazan de verdad pero en realidad no son verdad es una opinión de alguien en esto de la posverdad hay que tener bastante cuidado también la gente grande también es la que más cae en la infodemia y en todo esto porque tal vez comparten ven algo y lo comparten en Facebook ven algo y lo comparten audios y tal vez capaz que nada que ver capaz que es una persona ¿Qué pasa con el Sarm? Sí pues los audios vale de redes sociales que no lo piden es una plataforma ¿no? ¿Qué pasa con...? Sí, el audio los audios como dicen capaz que una una chica que está exaltada está toda asustada y graba un audio y lo hace con una apelando a la emoción de miedo vos escuchás ese audio o una persona grande un señor o una señora de edad mayor y escucha ese audio con esa persona tan fuera de sí que dice cierta información entonces atrapan a esa persona atrapan sus emociones y lo comparten con sus seres queridos para que trate de cuidarse de eso y muchas veces pasa y la gente cae entonces es importante que también los jóvenes y nosotros tratemos de ayudarlos a ellos y decirle mira esto tal vez no es hasta así vamos a fijarnos pero creo que si todos juntos nos ayudamos entre nosotros verificamos las cosas vamos a ir combatiendo un poco que es muy difícil porque es un es un universo totalmente muy grande que nosotros podemos con pequeñas cosas podemos ayudar a los demás y bueno poder aclarar ciertas ideas en noticias seguro queda claro digamos que infodemia y posverdad ya fenómenos relativamente actuales digamos que antes en todo caso tenían otros nombres pero que justamente por lo que es la innovación el desarrollo tecnológico digamos han llegado a escalas monetarias con eficacia que antes no tenían y que bueno eso justamente por el novedoso la eficacia y bueno y que justamente en un mundo en que vive justamente atemorizado y que vive con miedo y que vive psicótico y que vive atravesado por noticias trágicas de todo el tiempo y que generan un sistema digamos de seguridad permanente bueno es más fácil digamos que circulen informaciones falsas y que los interesados los padres interesados digamos impongan su verdad digamos cuando está arriba revuelto a ganancias de pescadores siempre es mucho más fácil instalar el miedo y que la gente actúe justamente en las cosas emocionales y no haga uso justamente de ciertos caracteres racionales que debería tener para entender por lo menos en qué mundo está parado y cómo puede ser víctima digamos de una organización de ese tipo y bueno ser parte de un engranaje que obviamente lo trasciende por mucho porque se maneja en escala planetaria y bueno y él simplemente es un transmisor de ese juego de potencia que lo trasciende por lejos porque es global así que bueno ya se nos acaba el tiempo nuevamente de otra de otra entrada les quiero agradecer estás Mateo por ahí no te veo la imagen pero sí estás ahí me parece digamos que que salió más que bien que nos gustó por ahí entrar en lógica de debate fue más una lógica positiva pero en todo caso una lógica positiva sumamente digamos informada fundamentada estuvieron todos muy bien que realmente había conocimiento de la temática que trabajaron con las fuentes que planearon que planificaron una exposición bien digamos sólida coherente con criterios argumentales que conocían de lo que estaban hablando que no hubo no hubo tiempos muertos que no hubo ni nada que se les pareciera a dudas o no estar digamos formados para lo que fue el debate y que bueno que en algún momento digamos cuando hacemos más vamos a establecer algún debate y vamos con un disparador más polémico cosa que genere esto y acá bueno al ser tan poquitos y ser tan del riñón digamos entre ustedes es muy difícil que por ahí surjan más en términos de un debate ideológico pero como trabajo como exposición y demás realmente hicieron una tarea muy buena así que ya simplemente felicitar y un poco apenado porque bueno cuatro personas no pudieron estar y eso digamos obviamente que impacta en lo que hubiera sido un debate más rico con otras opiniones y otras posturas y ahí se ha producido quizás un intercambio que se parezca más a un debate pero muy bien felicito por los aportes y me parece digamos que que en el caso de ustedes por lo menos cierran redondito digamos lo que ha sido este cuatrimestre tan inédito así que no quedan felicitaciones y agradecimientos digamos y por la responsabilidad que se han tomado nos vemos a la vuelta presencial o por estas vías bueno hasta luego chau profe felicitaciones hasta luego igualmente